Progresismo de ocasión, realmente una de las epidemias más generalizadas hoy en día. Gente que se dice izquierda, pero no se aparta mucho de lo que plantea la derecha, que se dicen feministas, pero están muy lejos de tener un compromiso real con la igualdad de género, que se llenan la boca hablando de los derechos de las personas LGBTI, pero a la menor provocación incurren en la burla o niegan derechos a estas poblaciones. Y bueno, qué decir de políticos y empresarios que hoy se presentan como los grandes defensores del medio ambiente, siempre que eso favorezca sus negocios, o claro, siempre que les sirva para golpear al gobierno actual. Ejemplos sobran, como Margarita Zavala, diciéndose feminista, Felipe Calderón, interesado en los derechos humanos y la violencia contra periodistas, como Claudio X, el supuesto progresista, o como el mal llamado comediante Chumel Torres, que ahora dice que es mega de izquierda, aunque discrimine un día sí y un día también. Bien, ya basta. Hoy vamos a desenmascarar a estos progresistas de ocasión, a estos fake ministras, impostores y falsos izquierdistas, acompañados de la visión siempre acertada del filósofo e influencer Diego Ruzarin. No se pierdan este programa que va a estar buenísimo. No se pierdan este programa que va a estar buenísimo. Para entender un poquito más, pues, de qué es esto, qué es esto del progresismo, de dónde viene y a dónde va, vamos a ver esta cápsula de Mauricio Prado. ¿Qué es el progresismo? Históricamente, el progresismo se ha identificado como una corriente de pensamiento empleada para definir posturas que se manifiestan a favor del progreso desde una óptica cultural, política, social y económica. Sin embargo, a partir de la caída del Muro de Berlín y con la derrota del socialismo real como opción política, se ha asociado el progresismo con las demandas de una nueva izquierda. Esta tendría connotaciones menos radicales que la izquierda tradicional y estaría más enfocada en políticas identitarias que en la lucha por la igualdad. En otras palabras, a diferencia de una vieja izquierda concentrada en demandas laborales y ampliación de derechos de seguridad social, el progresismo pondría el acento en las luchas feministas, ambientalistas, indigenistas y disputas simbólicas como la representación de estereotipos en los medios de comunicación y los cambios en el lenguaje cotidiano. Una de las críticas que sectores de la izquierda tradicional hacen al progresismo es que no cuestiona el sistema económico al enfocarse exclusivamente en cuestiones identitarias y simbólicas. Además, cuestionan también que sectores liberales e incluso la derecha pueden hacer suyas muchas demandas progresistas y no por eso convertirse a la izquierda. Más aún, hay críticos como Slavoj Zizek que mencionan que las demandas del progresismo son perfectamente asumibles por el sistema capitalista y que puede haber un feminismo, ecologismo y luchas por la diversidad sexual de corte conservador. Por su parte, para el progresismo, asumir sus demandas es un mínimo indispensable para que cualquier grupo o político se pueda considerar de izquierda y las críticas que viejos grupos hagan de sus demandas solo significarían resistencias conservadoras. Bueno, para conversar sobre este tema, ¿quién mejor que Diego Ruzarín? Gracias, Diego, por estar aquí otra vez. Diego Ruzarín, para quienes no lo conozcan, es CEO y socio fundador de Foodlosofía y Casanomo y además tiene un canal en YouTube muy exitoso. Diego, a ver, antes de entrar a la discusión sobre el progresismo, ¿qué es el progresismo? Porque también creo que es de esas palabras que ya todo mundo usa y todo mundo quiere ser progre y es como una moda. Pero, ¿por qué no hablamos antes de entrar a eso de la relevancia que tienen y si es que tienen todavía las categorías políticas izquierda, derecha y centro? Yo veo mucha gente que hoy te dice que han perdido validez. Mi opinión personal es que quizás no son suficientes para explicar el mundo, pero siguen siendo referentes importantes. Y algo que me parece relevante destacar de entrada, pues me acuerdo, por ejemplo, Duvergier decía que, en general, las personas que le niegan importancia a la diferencia entre izquierda y derecha suelen ser las personas de derecha. La gente de izquierda nunca dice que esas categorías ya no tengan importancia. Pero, ¿por qué crees tú que siguen siendo válidas si es que siguen siendo válidas? A ver, me parece un tema muy interesante, que hay dos posturas que me gustaría comentar sobre la relevancia o no de estas jerarquías o estas divisiones políticas entre izquierda y derecha. Primero, hay una frase que leí hace poco que me pareció muy interesante, que es, si tú crees que existe políticamente el centro, eres de derecha. ¿Por qué? Porque realmente la izquierda es la intención de llegar al poder. Y la derecha, que tiende a ser conservadora, es la intención de perpetuar el poder en donde está. Entonces, el centro conciliador logra que el poder se quede en donde está. Realmente, el pensamiento de centro no es un pensamiento que busca revolucionar las condiciones materiales de las personas o cambiar las dinámicas de poder, darle lugar a los subalternos. El centro busca conciliar, y al conciliar, el poder a grandes rasgos permanece en donde está. Entonces, una manera muy fácil de saber si una persona es de derecha o de izquierda es preguntarle a qué existe el centro político. Si cree que existe el centro, es derecha, probablemente. O sea, es mucho más conservador en el sentido de, no, 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 conciliemos, no necesitamos ningún cambio radical porque las cosas están más o menos bien. Necesitamos pequeños ajustes, ¿no? ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Digo, habría que hablarlo desde donde empezó, de cómo se sentaron los parlamentares cuando se hizo la división. Hoy, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? La izquierda es anticapitalista, la derecha es procapitalista. O sea, como te la puedo poner de la manera más reductiva, y siento que obviamente voy a estar pisando muchos talones, pero no hay manera de que seas de izquierda procapital. O sea, eso, la verdad, se me hace una fantasía política que nada más es que una distorsión creada en nuestro mal entendimiento de la política americana. Porque nosotros volteamos a ver Estados Unidos y decimos, oye, Estados Unidos tiene izquierda y derecha, tiene republicanos y demócratas, liberales y conservadores. Y nosotros vemos su dinámica política y extrapolamos y pensamos que también aplica para nosotros muy influenciados por consumir tanto de su entretenimiento y pensamos que la manera como ellos hacen política aplica para nosotros también. Pero realmente la postura liberal americana es procapital. Sí, pero a ver, híjole, lo que pasa es que si nos vamos por anticapitalista y procapitalista, pues habría bien poquitos de izquierda en este país. Exactamente. Y un 80, 90% de derecha. Exactamente. Lo que pasa es que... En este y en el mundo. Y a ver, y seamos sinceros, yo creo que aquí es justo el punto que conecta con realmente la validez del discurso progre. Porque no es que estemos fundamentalmente en contra de nada de lo que exige el discurso progresista, para nada. O sea, me encantaría un mundo con mayor igualdad, mayor justicia, mayor inclusión, mayor conciencia. Pero si la gente no es capaz de entender que sin modificar el modelo económico, ninguna de estas metas tiene ninguna validez o ninguna relevancia o ninguna sustentabilidad, no están entendiendo la raíz de los problemas. Bien, ok. Pero, ok, te compro eso de anticapitalista y procapitalista. Postcapitalista, si tienes el lugar de anti. Ok. Pero ¿no crees que entre los anticapitalistas también hay una escala de grises? ¿Cómo qué? Y también hay unos a la izquierda y otros a la derecha. A ver, descuérdame. Digamos, entre los, perdón, entre los procapitalistas, entre los que aceptan, digamos, la inevitabilidad del mercado, también hay gente más hacia la izquierda y gente más hacia la derecha. Ah, claro, haz de cuenta. Pueden estar los neoliberales, tradicionales, que usan la democracia para perpetuar los privilegios o el acefer del capital. Están realmente los que son, a lo mejor, los keynesianos, que buscan, a lo mejor, una economía un poco más planeada, son un poco más conservadores. Pero si te fijas, es la instrumentalización de la maquinaria del Estado en nombre de la perpetuación de los intereses del capital. O sea, no son realmente anticapitalistas, lo que le hacen es ponerle un costal en la cara al capitalismo para que se vea un poquito más bonito. Lo pintan de rosa, lo pintan de verde, lo pintan del color que le conviene para la bandera en cómo mejor se puede vender. Pero lo que se perpetúa al final son las estructuras materiales que perpetúan las relaciones de poder, que es el capital. Pero esto no le resta importancia, por ejemplo, a la diferencia, a mi juicio, muy relevante entre, por ejemplo, derecha, extrema derecha, izquierda... Poderada. Edulcorada, o como la quieras llamar, digamos, porque yo sí prefiero que me gobierne una izquierda edulcorada que una derecha liberal y más aún que una ultraderecha estilo Bolsonaro. Ah, 100%. Aquí, o sea, yo no soy aceleracionista, ¿no? Los aceleracionistas defienden la idea de... ¿Los qué? Aceleracionistas. Los aceleracionistas defienden la postura de que existen contradicciones internas en el propio modelo financiero en el que vivimos hoy en día, que son las crisis cíclicas que vemos año con año. 2008, ahora otra vez en COVID y demás. Y los aceleracionistas defienden que el capital tiende a colapsar sobre sí mismo, que como no podemos hacer nada para resistirlo y queremos ser postcapitalistas, no necesariamente anti, lo que tenemos que hacer es acelerar su propia autodestrucción. Eso me parece muy riesgoso, porque obviamente mucha gente sufre en el proceso. Entonces, concuerdo contigo. No porque existan realmente estas implicaciones atrás de un discurso que se volvió populista y se banalizó y abandonó los valores reales marxistas de la izquierda y simplemente lo hizo por ganar poder, pues no quiere decir que no votemos por ellos. Siempre la izquierda primero, definitivamente. Ahora, bien, aclarado ese punto, yo veo a mucha gente que ya no le gusta decir, soy de izquierda y entonces te dicen, yo soy progresista. Claro. Me encanta. ¿Cuáles son las diferencias entre ser de izquierda y ser progresista? Perfecto. Lo dijo muy bien Pablo Freire. Conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería. Conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería. Y te pudiera hacer la metáfora y decir que conciencia de género sin conciencia de clase es jugar a las ropitas. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Si tú no cambias las condiciones materiales de las personas y la manera como administramos los recursos naturales del mundo, no sirve nada que tu discurso sea progre. O sea, mientras no concilies el discurso progre con realmente una crítica al modelo económico y a las condiciones materiales de las personas, no es sustentable. Ni en el campo de lo verde, de la ecología, y tampoco en el campo de la igualdad de género, libertad de expresión, individualidad y subjetividad. Pero te regreso, ¿cuál es la diferencia entre ser progresista y ser de izquierda? Conciencia de clase. Ajá. Si eres... Un progresista es un izquierdista sin conciencia de clase. Exactamente. Entonces defiende el feminismo, el ambientalismo, los derechos humanos, la diversidad sexual, la despenalización de las drogas. Sin entender que mientras no hagamos un cambio en las condiciones materiales y en las relaciones económicas, esto que están defendiendo acá arriba es pura ideología. Pero por eso se vincula tanto con el liberalismo americano. Porque los americanos sí son liberales completamente. Son liberales en el sentido ideológico de la palabra. Porque la distinción para mí, filosóficamente hablando, entre la derecha y la izquierda, es que la izquierda tiende a ser materialista en su filosofía y la derecha tiende a ser idealista en su filosofía. O sea, idealista en el sentido de la idea viene antes que la materia, la idea es más importante que las cosas. Diego, ¿existe esta crítica al progresismo de autores como Slavok Zizek, Nancy Fraser, Piketty incluso, Chantal Mouffe? En cierto sentido, según ellos, el feminismo, el ambientalismo, las causas progre, en general, son sumamente favorables al capitalismo y a su reproducción. Pero también, también, desde el progresismo, se ha acusado a estos autores, a Zizek y a los viejos izquierdistas en general, estar anquilosados en una izquierda comunista que ya, digamos, ha perdido legitimidad o validez. ¿Cómo ves este debate y de qué lado te posicionas? Definitivamente estoy al lado de estos pensadores, sin duda, y no tengo ningún problema. De hecho, ¿no te importa que te llamen comunes anquilosados? No, para nada. Y de hecho, tampoco me molesta ser criticado tanto por la izquierda progre como por la derecha conservadora. Me da tranquilidad, ¿no? O sea, como que pensar que realmente hay algo que pisar en los dos lados del supuesto debacle político actual. Y te voy a explicar por qué. De hecho, Yanis Varoufakis, que es un economista muy famoso, fue ministro de finanzas de Grecia durante toda la época de la crisis de Grecia, hizo un comentario muy interesante diciendo que ya no vivimos realmente en un modelo de capitalismo tradicional. Él dice que vivimos en algo que se llama tecnofeudalismo, ¿ok? Donde ya no existe tal cosa como el libre mercado, el capitalismo solo se sostiene por el fondeo constante del Estado, o sea, el crecimiento a la deuda, el mantenimiento estatal, o sea, realmente no hay capitalismo sin Estado. Si te fijas hoy, los grandes millonarios le chupan la teta al Estado a diario, o sea, no hay separación, ¿no? Este sueño de libre mercado nada más es que una fantasía que se vende para bobos, para Twitter, porque realmente el ACFER no existe, o sea, nunca ha existido. Hoy tenemos lo peor del Estado con lo peor del capital, que es un tecnofeudalismo, ¿ok? Entonces, haciendo esta crítica y lo que tú comentabas de hoy, es que realmente el progresismo está más alineado discursos más tradicionales, un poco más fundamentalistas, marxistas, de izquierda real, materialista, porque te venden el discurso progresista, ¿ok? Y literal, lo que te hacen después es venderte soluciones. Entonces, ¿cuál es la solución para el problema del medio ambiente? Compra carros eléctricos. O sea, ¿cuál es el problema para, no sé, para la esclavitud de los niños? Compra productos más sustentables, ¿no? O sea, todos compran, 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 como si comprar fuera la solución a una sociedad que consume de más, ¿no? Y eso es de que, o sea, realmente dentro de la comunidad intelectual y muchos de los académicos que mencionas, pues por supuesto que suena absurdo, porque si tenemos un problema de sobreproducción, de exceso de basura, de mala distribución de la riqueza generada, obviamente el problema no es consumir y vender más. Y aquí es donde está la crítica pesada de muchos de estos intelectuales. Es que ustedes no se están dando cuenta que el discurso progresista fue devorado por el capitalismo y el capitalismo es muy bueno devorando a todos los que los antagonizan. Por eso hay camisas del Che Guevara. Todo aquello que acaba criticando al capitalismo son una máquina genial de adaptación, de integrar sus antagonismos. Ahora, el progresismo se siente desconectado de la conciencia de clase como algo completamente integrado al modelo de capital normal. Tú puedes ser completamente progre y procapitalista, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, en el sentido pragmático la palabra no tiene ningún sentido. Déjame una pausa, Diego. Ya estamos de regreso. No se vayan. Gracias. Estamos de regreso en el octágono hablando sobre los fake progresistas que son una suerte de epidemia hoy en día. Estamos platicando con Diego Rosarín. Diego, una de las razones por las que quería tener esta conversación contigo es porque hay un video que es una conversación que tuviste tú con Chumel Torres, larga, donde él te dice que él es de izquierda, no solo de izquierda, sino mega de izquierda. Lo mostramos para que la gente que no lo vio lo pueda conocer. Por definición, y te voy a dar el título del programa, por definición yo sería de izquierda. ¿Tú serías de izquierda? Mega de izquierda, porque el tema es liberal. Es pro derechos reproductivos, pro LGBT, pro legalización. El tema es que esta izquierda no es izquierda. Claramente, bueno, Chumel confunde ser de izquierda con ser liberal, pero no es el único, no es el único, pues, la única figura para mí de derecha que se asume como de izquierda o crezca en el espectro de las izquierdas. Déjame mostrarte esta conversación que tuvimos en este espacio con Carlos Alarraqui, que pues yo creo que nadie podría pensar que está en otro lugar, que no sea en la derecha. Tú, Carlos, eres un hombre de izquierda, de derecha, de centro, ¿cómo te decís? Yo soy socialdemócrata. ¿Y socialdemócrata? Sí, sí, sí. O sea, más hacia la izquierda. Izquierda, sí, sí. ¿Como Claudio X? Toda mi vida. No sé Claudio X. No como los judíos en Israel. Somos muy socialdemócrata. Toda mi vida yo he sido socialdemócrata. Toda mi vida, toda mi vida. Bueno, ahí tienen otro ejemplo. Y déjenme mostrarles este otro más, porque hay más. Yo soy, en ese sentido, Carlos, un hombre de centro, un hombre de centro progresista, se puede decir, en donde yo... ¿Más de izquierda que de derecha? Más de izquierda que de derecha, ¿sí? En México se requiere ser... ¿Se va a burlar de esto, López Obrador? No, no, no. Bueno, pues que se burle. Bueno, hasta Loret se rió, ¿no? Hasta Loret le dio risa la declaración de Claudio X. ¿Por qué crees, Diego, que tres personas que todos identificamos como la derecha del espectro político se consideran de izquierda? Pues digo, si Elon Musk y Steve Jobs y muchas de estas figuras de los grandes capitalistas del mundo se pueden considerar como socialdemócratas, pues definitivamente no hay ninguna contradicción ahí. Pero de nuevo, y el hecho de que me hayas mostrado tres casos y seguramente son muchos casos como estos, confundidos políticamente, inclusive en su propia autodefinición, es común porque me parece que este es de nuevo el efecto de la manera como nosotros consumimos política como entretenimiento. Y el hecho de consumir política como entretenimiento sin las bases, digamos, intelectuales o filosóficas necesarias de la teoría crea estas confusiones, ¿no? Y es que qué bonito poder decir que eres de izquierda y que estás a favor de los derechos humanos, que a ver, derechos humanos es humanismo, es el proyecto moderno, es idealismo puro. O sea, qué bonito poder decir eso y que existe una manera de conciliarlo con tu trabajo, ¿no? Es igual que el CEO que hace trading del azúcar de India que está sustentado por la mano de oro esclava, pero hace yoga para sentirse bien. Entonces, siento que esto es como una balanza moral donde la gente es, yo acá actúo de una manera brutal, capitalista, explotadora, y lo que tú quieras, pero me declaro como progre porque el discurso progre me ayuda como a balancear mi balanza moral, ¿no? Pero realmente, políticamente hablando, no hay mucha congruencia. Ahora, no sé, no son los únicos casos, también partidos políticos, por ejemplo, actualmente está ocurriendo un fenómeno muy curioso. Sí. Hoy hay como cuatro partidos que se definen como socialdemócratas. El PRI, que ya lo había hecho antes, por ciertos momentos de su historia, Movimiento Ciudadano, aunque postulan a Samuel García y a Roberto Palazuelos, no sé, que tengan de socialdemócrata, lo que queda del PRD, redes sociales progresistas. ¿Por qué crees que para los partidos en México ahora les está resultando cómodo, no sé, llamarse socialdemócratas? Porque el péndulo ideológico se está moviendo. El péndulo ideológico se está moviendo. A fin de cuentas, bueno, podríamos hacer todo un programa hablando sobre los vicios y virtudes de la democracia como sistema, pero el problema es que la democracia depende de la atracción y de la base votante, del voto duro. Entonces, pues obviamente los partidos políticos se tienen que alinear ideológicamente con aquello que sea parte del discurso público y del interés del pueblo. Y como se está moviendo la aguja y se está levantando una conciencia de decir, oye, pues es que llevamos ¿cuántos? ¿50 años bajo el régimen neoliberal? Desde los 70, desde la época de Reagan y Thatcher y hemos visto que la calidad de vida no ha mejorado. Durante la pandemia 137 millones de personas en el mundo regresaron a la pobreza extrema. De toda esta victoria cantada del crecimiento neoliberal que había levantado a 400 millones de personas de la pobreza, que lo cual la gran mayoría es en China y les encanta dejar fuera ese detalle de la ecuación y pintarse la bandera como, ah, logramos aumentar el salario mínimo diario de 2 dólares al día a 2.06. Entonces sacamos a millones de personas de la pobreza extrema gracias al neoliberalismo. Y ahora que estamos viendo que no solo no fue cierto porque si ajustas todo eso y ves que estos indicadores son del Fondo Monetario Internacional y ves que las condiciones de vida de esta gente siguen siendo miserable porque la línea de pobreza debería estar en 7 dólares no en 2 y el índice Gini no es suficiente para hablar de movilidad social y que se está sintiendo esto en la gente y la gente dice, pues a ver, yo sigo votando por los supuestos izquierda y derecha y mis condiciones materiales siguen horribles y ahora como centenials no pueden ni siquiera aspirar a tener una casa propia porque se vuelven infinanciables. Entonces a ver, ¿qué discurso queda? ¿De qué sabor me vas a pintar el capitalismo este año para seguirme vendiendo la misma mentira de siempre? Ahora, Diego, nunca te he escuchado hablar de López Obrador. No sé si es un tema que evitas por alguna razón en particular, pero ¿no crees que hay en esta racha de ahora decirse progresistas y socialdemócratas y de izquierda una forma un tanto tramposa de posicionarse frente a López Obrador o de diferenciarse un poco? Bueno, hemos visto cómo, por ejemplo, usan la causa ambiental que nunca les importó, pues en mi opinión, muchas veces para golpear al gobierno, la política energética del gobierno, pero usan mucho el tema del feminismo. Ahora resulta que Margarita Zavala, Felipe Calderón han resultado ser feministas, defensores de los derechos humanos. ¿A ti no te llama la atención estos discursos en esta coyuntura? Mira, te estoy sincero, yo normalmente evito hablar de actores específicos políticos y en general, porque siempre me han interesado mucho más las ideas que las personas. O sea, me parece mucho más que las personas acaban siendo... Pero no puedes sacarlas de contexto, ¿no? Aquí hay un contexto. Definitivamente, hay un contexto histórico, pero también obviamente no lo puedes ver solo en este contexto histórico. O sea, yo también como... mi ética es consecuencialista. O sea, yo creo que siempre nosotros tenemos que, de la manera espinosa, entendemos la libertad solo a medida que entendemos las causas que nos condicionan anteriores. Entonces, es muy difícil entender una conyuntura presente sin referenciarla a un marco histórico un poco más amplio, ¿no? Entonces, yo por eso, y la verdad, como también siento que los medios están un poco saturados de esta grilla de estar hablando de personas y criticarse, a mí lo que me parece que hace mucha falta es educar al público a que escuche las ideas de las cuales se hablan detrás de sus insultos. Entonces, digo, con todo respeto al señor presidente, más allá de lo que se pueda decir en favor o en contra de él, lo que me interesa que el público entienda es qué argumentos se están presentando y cuáles supuestos a priori fundamentan o deslegitimizan estos argumentos presentados. A ver, específicamente, atacar a la presidencia actual por el tema de la reforma energética. Es que, de nuevo, si no hacemos un marco histórico de dónde viene México con su propia soberanía energética, con su capacidad productiva, con su plan de sustentabilidad a largo plazo y entender esto en un macro contexto económico de, oye, podemos nosotros o no tener un cierto nivel de soberanía energética versus lo que implica esto en el costo y en la capacidad adquisitiva de la energía para el ciudadano mexicano. Y esto no está desconectado a la economía. O sea, esto no está desconectado, por ejemplo, al poder adquisitivo, del colapso de la demanda agregada, del salario mínimo, de la cantidad de desempleo. O sea, no hay manera de hablar de estos temas como decir es culpa de Pepito, culpa de Juanito, culpa de A, culpa de B. Y en el tema del feminismo, por ejemplo, a ver, seamos sinceros, México es un país que tiene un problema de feminicidios gravísimo. O sea, es una estructura que es profundamente patriarcal, que está vinculada a valores muy conservadores, que están vinculados también a las creencias teológicas, que tiene toda una historia de maltrato y abuso de mujeres, de trata de blancas, de secuestro de niños, que es un problema gravísimo, pero no es de hoy. O sea, es que es completamente absurdo instrumentalizar estas causas que son profundamente dolorosas para el pueblo en nombre de una pelea populista. Eso es lo que yo no quiero hacer. O sea, siempre me gusta elevar el debate al nivel de estos temas son mucho más serios como para ser instrumentalizados en nombre de una campaña actual, anterior o precedente. Claro. Ahora, ¿este gobierno es de izquierda para ti? ¿En qué sí, en qué no? Sí, a mí me parece que sí es un gobierno izquierda. Digo, obviamente tiene sus aciertos y sus críticas y sus áreas de oportunidad como todos, pero sí, definitivamente es un gobierno izquierda. A mí me parece que el péndulo en México se está moviendo, parece, por primera vez en muchos años, lo cual refleja de nuevo por qué todos estos partidos ahora se declaran como centroizquierda, socialdemócratas y demás. Y por eso lo importante es el comentario que le estoy haciendo a la gente. Una izquierda verdadera tiene que tener un proyecto de crítica al capital. O sea, si no quiere ser radicalmente anticapitalista, lo entiendo, si son más poscapitalistas también lo acepto, pero cualquier proyecto de izquierda que no presente una crítica al capital no es realmente un proyecto de izquierda. Hay una crítica al capital. Claro, claro que lo hay, pero justo por eso quiero advertir a la gente, de aquí en adelante, los proyectos de izquierda que van a escuchar de todos estos nuevos centroizquierda, lo que tú quieras, si no vienen de la mano con una crítica al capital, realmente no son proyectos de izquierda. Carlos Illades, por ejemplo, que escribió un libro sobre qué tipo de izquierda es esta, es un buen libro, me parece a mí, hace una distinción, él dice, López Obrador, es izquierda, pero es una izquierda nacionalista desprovista del componente progresista. ¿Coincides en eso? O sea, le faltan estos temas, estas causas, el feminismo, el ambientalismo, si hay un déficit ahí de esos temas. Sí, aquí la verdad, es un tema bastante extenso, de hecho, uno de mis filósofos favoritos ahorita vivo, Santiago Hermesilla, que es un español, tiene un libro muy bueno y él ha hecho un trabajo increíble en mapear siete tipos de izquierda. Entonces, históricamente, es muy complejo decir izquierda y meterlos todos bajo el mismo buque, es muy complejo. La izquierda asiática es muy diferente de la izquierda progresista, de la izquierda indefinida, de la izquierda lelinista, o sea, hay muchos valores muy distintos y en esas peculiaridades es donde hay conversaciones interesantes, por decirlo así. Pero lo que sí es importante que la gente entienda es esto, la crítica al capital. Y hablando de esto del proyecto nacionalista, lo que me preocupa es que la derecha parece estar muy alineada globalmente hablando, aunque no sea, no lo digo de manera maquiavélica, no creo nada en que se juntan y se ponen de acuerdo para hacer los movimientos de derecha del mundo, aunque sí existe el Junque, interferencias internacionales, lo sabemos, intervencionismo americano, queda claro, eso sí existe, pero no creo que exista tal cual como una cámara nefasta donde se pongan de acuerdo sobre qué va a ser la derecha a nivel global. Pero la izquierda está bastante dividida. Lo que hace falta es que entendamos que estos problemas son de índole global. Al cambio climático no le interesan las fronteras de los países y esto es algo que tenemos que abandonar. O sea, pecar de nacionalismo hablando de izquierda para mí ya no refleja los problemas y las urgencias de los conflictos actuales. De todos, por lo menos no de todos. No de todos. A ver, por ejemplo, el problema económico es global. Hicimos una división de trabajo, perdemos empleo para otros países, la mano de obra digital, el home office. O sea, ya no puedes hablar de economía nacionalista. O sea, me suena casi fantasía decir que estos problemas económicos se resuelven solo hacia adentro. Digo, entiendo que la gente lo trate de limitar porque es una manera de acotar el problema y darle soluciones pragmáticas, que es lo que todo el mundo quiere. Porque la soberanía energética no te parece un valor importante. Claro, definitivamente, pero tiene un componente global. O sea, no lo puedes separar porque inclusive el precio de la energía va a jugar un factor en determinar si tiene soberanía o no. Claro. Entonces, o sea, hablar de un nacionalismo ciego me preocupa que peca inclusive un poco de valores que no deberían de ir de la mano con los valores que necesitamos para la izquierda. ¿Es aquí un nacionalismo ciego? No, para nada. No, no lo digo así. O sea, de nuevo, mi comentario siempre es como un poco más macro, teórico. Me parece que los proyectos de izquierda realmente necesarios al futuro y aquí, o sea, lo voy a hacer sinceramente de corazón. Lo que la gente tiene que pensar es que la democracia tiende a ser un lujo. Y los autoritarismos es una manera de ser legítimos en la defensa de lo soberano. Y por favor, no saquen de contexto este comentario, pero muchas veces un buen gobierno autoritario es mejor que una mala democracia. Y además, son situaciones contingentes. Y créeme que yo... Pero danos algunos ejemplos. Yo no quiero llegar ahí, pero te voy a decir algo. Danos un par de ejemplos. Mira, vamos a suponer, China resolvió mucho mejor la pandemia que muchos países liberales. Muchos países entre hablar y decidir y consensuar y democráticamente llegar a una solución de qué hacer con la pandemia y darle lugar a negacionistas de la ciencia, a terraplanistas y mentiras y noticias falsas, murieron millones de personas en nombre de la defensa de la legítima solución democrática de los problemas. Cuando China dice se cierra, se cierra, papi. Es un muy buen punto. Y ahí te va otro problema. ¿Vamos a permitir que esto pase con el cambio climático? O sea, ¿me explico? Si seguimos dejando que la absoluta ignorancia y soberbia y la falsedad y el negacionismo de la ciencia siga dominando el discurso sobre el cambio climático, va a llegar un punto donde va a ser demasiado tarde y el autoritarismo va a ser no solo necesario sino que deseado y nadie quiere llegar ahí. ¿Es aquí hoy en México un gobierno autoritario? No, 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 en ningún sentido. O sea, hay libertad de prensa, libertad de propiedad. este ejemplo que estás dando no aplicaría a México. No, no, no. ¿Ningún momento histórico? No, no, a ver, ningún momento histórico, ahí sí, o sea, definitivamente hay historias, pero el momento actual para nada, yo no lo calificaría como autoritario en ningún contexto. Listo, ir a una pausa porque me está matando mi productor. Ya regresamos. Listo. Gracias, estamos de regreso platicando con Diego Ruzarín. Diego, hablemos un poco sobre la derecha, la derecha en México. Yo, yo tengo la idea de que, no, pareciera que tenemos una especie de derecha que se avergüenza de serlo. Casi nunca la gente de derecha se asume como de derecha. ¿Por qué, por qué crees que pasa eso especialmente en México? Porque yo no lo he visto, por ejemplo, en Chile, no lo he visto en Francia, no lo he visto en otros países, en Brasil tampoco, y en México, es como que les da pena decir que son de derecha. Claro. Yo creo que sí tiene un contexto histórico que está muy vinculado a la historia revolucionaria en México. México es un país que tiene un valor muy alto en su propia historia revolucionaria, de grandes héroes, grandes méritos, grandes logros. Entonces, la idea del progreso es una idea que para mí está muy vinculada con el espíritu del mexicano que siempre ha sido muy inventivo, echado para adelante, busca mejoras continuas, trata siempre de salir además de la adversidad y demás. Entonces, me parece que el discurso del progreso o el discurso de buscar mejorar las condiciones de la gente es un discurso que empata muy bien con el mexicano. Por ende, el discurso conservador, el discurso de vamos a mantener las condiciones como están, vamos a mantener las cosas que logramos, pues parece un poco anti-mexicano, por decirlo en sí, ¿no? Pudiera tener ese matriz. Nuestra idiosincrasia nos lleva a... A movernos hacia adelante, a buscar el progreso, a mejorar, a constantemente progresar y obviamente si lo pensamos en progresar contra conservar, que si se pudiera plantar este antagonismo en un sentido de construccionista, porque una palabra se tiene que entender en contra de su antagonismo. O sea, ¿qué es el progreso? Pues la antítesis del no progreso, ¿no? Entonces, hay que entenderlos en relación el uno con el otro. Lo raro es que tampoco me parece que deberían de tener vergüenza de ser conservadores porque, a ver, claro, en toda historia de progreso hay cosas que queremos conservar del progreso. O sea, hay cosas que se logran con el progreso histórico porque también no se puede buscar simplemente un progreso destructivo que destruya los logros anteriores. O sea, tenemos que buscar un progreso que sea constructivo, que sea un progreso que construya sobre lo logrado, que no necesariamente tenga que destruir los logros anteriores, ¿no? De hecho, por eso la postura más actual de reivindicar el marxismo es postcapitalista. O sea, no es anti, es post. Ahora, ¿no crees también que, digamos, ni Chile ni Brasil tuvieron una revolución social como tuvo México que creó una suerte de discurso hegemónico donde, pues, aquí todos tenían que ser revolucionarios? Sí, claro. ¿Eso no crees que también ha generado que el discurso tienda mucho hacia rechazar la idea de ser de derecha, querer siempre ser como... El revolucionario, ¿no? Sí, definitivamente. Concuerdo completamente con el análisis, me parece muy acertado lo que dices, pero de nuevo, ¿no? O sea, ahí lo que tendríamos que cuestionar nosotros inteligentemente como votantes, como pueblo, como sociedad, es, bueno, y la revolución que me están planteando ¿a quién beneficia? O sea, estos proyectos que tienen de cambio de ley, de cambios de políticas públicas, de cambios de estructuras económicas, ¿a quién van a beneficiar realmente? O sea, la revolución ¿a quién beneficia? Y aquí hay que ser sumamente cuidadosos. Uno de mis filósofos favoritos tiene una frase que me encanta que es de Jacques Lacan, el francés, ¿no? El psicoanalista. Jacques Lacan decía, toda revolución es un esclavo que quiere un nuevo amo y siempre lo logra. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice la frase, el que es esclavo que busca un nuevo amo siempre lo logra, pero continúa siendo esclavo. Esto es lo que la gente tiene que ser profundamente cuidadosa con los proyectos políticos que se plantean como revolucionarios, simplemente por la estética de la revolución y no necesariamente por un proceso revolucionario real de cambiar las condiciones materiales. Y porque casi siempre terminan en autoritarismo las revoluciones. Pero, a ver, lo que pasa también es que para estabilizar el poder muchas veces hay que cortar algunas libertades. Entonces, digo, a ver, y esto no es una apología al autoritarismo, para nada, simplemente estoy siendo pragmático en el análisis. Yo entiendo que al momento que se toma el poder, si existe, y de hecho esto es parte del beneficio de la democracia, descentralizar el poder para que no se den estos golpes autoritarios. Porque el problema del autoritarismo es que el sueño, el cielo utópico de una persona puede ser el infierno de millones. Entonces, esto, la democracia nos protege de estos proyectos autoritarios que pueden llegar a ser muy nefastos. Y el autoritarismo es algo que puede ser tanto de izquierda como de derecha. Sin duda. Pero, digamos, no es casual que la Revolución Rusa terminó en un autoritarismo, la Revolución Cubana terminó en un autoritarismo, la Revolución Francesa derivó en un autoritarismo durante varios años, la Revolución Mexicana en un régimen autoritario. Claro. El autoritarismo no es algo malo en sí mismo, de nuevo. O sea, y eso es lo que quiero que la gente realmente ponga en matices de tener estas conversaciones. O sea, hablar de autoritarismo no es algo que se debería percibir inmediatamente como algo bueno o malo. A lo mejor puede ser deseable. Puede ser mejor que una oligarquía. Pero es que un feudalismo. O sea, pero por favor. Que se dice democracia. Totalmente. Como tantas veces tenemos. Imagínate qué se debe sentir y qué se siente votar tantas veces y no ver cambios en tus condiciones materiales. O sea, cuántas generaciones puedes tolerar supuestamente ejercer tu libertad democrática y no ver ninguna repercusión en tu calidad de vida. Es frustrante. Claro que a la larga la gente se va a radicalizar cada vez más. Y cada vez más el discurso político va a tener que ser más inflamatorio y más radicalizante porque la gente no ve mejoras en sus condiciones materiales reales. Y esto para mí es la pertinencia de la filosofía materialista sobre el idealista. Por más que me prometas cosas, a menos de que yo vea cambios en mi vida, ya no voy a confiar. ¿Dónde ves autoritarismos buenos por llamarles de alguna manera? El de China. Definitivamente me parece un ejemplo loable. Singapur. Que a la gente le encanta calificar Singapur como un paraíso liberal con muchísima libertad económica. Yo te puedo decir, yo trabajé en Singapur, yo fundé empresa en Singapur, yo trabajé con locales, con el gobierno y te puedo decir que libertad, pues... Bueno, en Singapur no puedes tirar un chicle. En la calle. Estás preso. No, deja tú, si abres una empresa en Singapur, 49% de las acciones tienen que estar en nombre de un local. Hay una transferencia de capital intelectual del occidente al oriente monumental en las últimas décadas. Y ellos lo hicieron de una manera completamente autoritaria y planeada. También creo que a veces se necesita de alguna forma una cierta dosis de concentración de poder para desmontar, por ejemplo, un régimen oligárquico. No lo puedes hacer de forma muy democrática y muy kosher. Sí, claro. Eso es un poco de la discusión que se tiene en algunos círculos del límite del reformismo en contra de los movimientos revolucionarios. Porque es, oye, ¿qué tanto podemos lograr de mejoras reales en nuestras vidas a través del reformismo? Y pensamos cómo funciona la política. Tienen que negociar, tienen que conciliar intereses, tienen que negociar. Oye, pues esta te voto que sí, pero la próxima te voto que no. ¿Y dónde queda realmente una democracia que debería ser más representativa, más directa? Y de nuevo, tenemos la tecnología para hacerlo. Yo me pregunto si no es de pronto lo que puede estar pasando en México en este momento. Que se esté dando una cierta concentración de poder como una especie de antídoto para desmontar el régimen oligárquico en el que hemos vivido. Pues mira, es necesario porque el problema, como te comentaba hoy, y de hecho me gusta mucho la crítica que hace Yanis Varoufakis de decir que ya no vivimos en un capitalismo puro, sino en un tecnofeudalismo. ¿Por qué tecnofeudalismo? Si tú agarras, por ejemplo, una empresa como Amazon, no es libre mercado porque Jeff Bezos decide si muestra o no tu producto y tú no tienes opción más que vender ahí y si vendes ahí tienes que pagar un margen. No es libre mercado en el sentido de que tú no puedes ofrecer tu producto, él es dueño del canal. Entonces, el usar el autoritarismo para desmontar las oligarquías es interesante hablarlo porque inclusive me parece que el proceso democrático ya está completamente subverso al poder económico. El problema es que una cosa es aceptar un antídoto autoritario temporal. Claro, que casi nunca lo son. Y que casi nunca, o sea, los autoritarismos siempre tienden a perpetuarse. Exactamente. Y ahí es donde la cosa ya no va bien. Exactamente. Ese es exactamente el problema, ¿no? Ese es el nombre de quién se hace la revolución y para qué se hace la revolución, ¿no? Que aquí podríamos hablar también de mayo 68, de cómo el Partido Comunista francés negoció con los socialdemócratas y en el momento que tenía la oportunidad perfecta, la tormenta perfecta para hacer un cambio revolucionario en Europa, no lo hicieron, ¿no? Diego, te pido unos minutitos más porque tengo una última pregunta que hacer, pero necesito irme a una pausa. Ya estamos de regreso, no se vayan. Gracias, estamos de vuelta en el octágono ya en la última parte de esta conversación con Diego Ruzalina, a quien le agradezco mucho que haya venido hoy al octágono. Diego, ¿por qué crees que en México no hemos tenido ultraderecha como hemos tenido en otros países? ¿Por qué? En Brasil surgió un Bolsonaro, pero también en Argentina surgió un Milley, en Chile surgió un Katz que estuvo, que ganó la primera vuelta electoral, no se les olvide, porque ahora todo el mundo está contento de que ganó Boric, pero no hay que olvidar que la primera vuelta la ganó un ultraderechista. En México uno no ve esa opción algo así como algo tan cercano, pero yo pienso, por ejemplo, cuando Lula gobernaba en Brasil y tú conoces bien el caso porque eres brasileño aunque no se te nota ni en el acento, pero cuando Lula era presidente y Dilma incluso, creo yo, sobre todo cuando Lula era presidente, nadie se imaginaba que la historia iba por ahí. Bolsonaro era un parlamentario mediocre, que no había pasado ninguna iniciativa, que de repente salía en las noticias por algún escándalo, pero que no tenía fuerza política propia y en un momento de orfandad, de orfandad política, de casos de corrupción generalizados, donde la gente dejó de creer en las opciones políticas que los habían representado, voltean a ver a la ultraderecha y gana una opción de ultraderecha. Entonces, ¿tú ves la posibilidad de que algo así pase en México? ¿O por qué crees que no podría pasar? Mira, te hago mi análisis y me parece que el ejemplo de Brasil es bien interesante. Siempre he tenido esta tesis de que Brasil está un par de ciclos electorales enfrente de México y con esto prácticamente te hice el resumen de toda mi tesis. ¿Por qué lo voy a decir? De nuevo lo que comentaba, el malestar del pueblo o la manera como se instrumentaliza el malestar del pueblo en fines democráticos es como un termómetro de su sufrimiento del día a día. Entonces, de hecho, teóricamente, hablando, la frase es esta. Los movimientos emancipatorios fracasados de izquierda tienden a traer movimientos reaccionarios de derecha. Este es el gran problema que se observa a nivel global. Entonces, obviamente, es una generalización. De hecho, Marx decía, los eventos históricos suceden dos veces. Primero como tragedia y luego como farsa. Entonces, es interesante pensar en la recurrencia de este movimiento pendular político. Y claro que hay algo aquí interesante a ser analizado del contexto mexicano. Digo, México, a diferencia de muchos países latinoamericanos, no tuvo tanta diversidad política y democrática como otros países de Latinoamérica, que tenían realmente muchos partidos que se alternaban el poder y hacían sus aciertos y sus errores como todos. Hacían lo que podían dentro del límite de lo que es la democracia que tenemos en Latinoamérica. México, México, como caso específico, ahora sí está teniendo un gobierno de izquierda, pero el problema es que ahora la expectativa de lo que se logra con un gobierno izquierdo es muy grande. Entonces, el pueblo realmente está, oye, nos están escuchando, nos están haciendo cosas, nos están ayudando, se está trabajando realmente en la base de la pirámide, en mejorar sus condiciones materiales. Y ahora, obviamente, si hay un buen proyecto y si se logra realmente un cambio en la mejora de las condiciones de la gente, pues se va a perpetuar, o sea, se va a quedar como pasó en Brasil, que fueron dos turnos de Lula y dos turnos de Dilma. El problema es cómo se cuenta esta historia, cómo se perciben, cómo se perpetúan esas mejoras económicas construidas y qué hace después esa transición cuando, digamos que se acabe el poder de un partido. Entonces, mi lectura de lo que pudiera pasar, lo que me gustaría que pasara y cómo evitarlo, para que no tengamos una derecha reaccionaria como la de Bolsonaro en México, que sinceramente me da miedo y te voy a decir por qué. A mí muchísimo. Todo el tema del lavallato, o sea, todo lo que pasó con el escándalo este del lavado de dinero, de la corrupción del gobierno de Lula y de Dilma, sabemos hoy, por ciencia cierta, por documentos que ya están al dominio público, que hubo intervención de Estados Unidos. Es un hecho. O sea, sucedió el proyecto de lavallato. Sobre todo por el tema energético. Rompió muchas leyes, el due process no fue hecho como debería haber sido. Que esto significa que no hubo corrupción en el gobierno de Lula y Dilma, no estoy diciendo eso. Seguramente si hubieron corrupciones, lo hay. Como en todos. Como en todos. Y a ver, Ciro Gómez, que es un candidato actual a la gobernatura de Brasil, lo dijo muy bien. La diferencia es que yo no digo no va a haber corrupción. Yo lo que digo es cómo vamos a responder frente a la corrupción. Exacto. Que ahí está la clave. Me parece una postura mucho más madura y mucho más adulta y no trata al público como niños estúpidos, sino que realmente, a ver, hay corrupción porque no tenemos una manera de controlar todos estos procesos arcaicos de intercambio de dinero, favores, licitaciones, pero tenemos que tener una política clara de qué hacer frente a los casos de corrupción. Porque de nuevo, si prometes de más, después la gente tiende a sentirse de más. Entonces, bueno, haciendo un resumen de cómo esto podría acabar en México. Lo ideal sería que los proyectos de izquierda actuales tuvieran realmente una visibilidad clara de mejorar las condiciones materiales de la gente, tener un efecto positivo en la economía, desarrollar las fuerzas productivas, que esto es el fracaso tradicional de la izquierda en Latinoamérica. Toman el poder y distribuyen la riqueza y no generan riqueza nueva. Si no generas riqueza nueva, si no desarrollas sus capacidades productivas, se te acaba lo que distribuyes. Este es el fracaso más común de la izquierda en Latinoamérica. O sea, ya estás anticipando lo que viene. Entonces, si no tenemos una política clara de desarrollo económico, pero en nombre del bienestar de la base de la pirámide, lo que va a pasar es que este discurso se va a instrumentalizar en contra de la izquierda y probablemente vamos a tener una derecha reaccionaria. ¿Y por qué pasó este fenómeno? A mí entender mi teoría en Brasil, Argentina y Chile. La gente hoy ya ni siquiera tiene el tema de izquierda contra derecha. Es público contra privado. Y la derecha realmente siempre ha sido, o bueno, últimamente desde el pensamiento neoliberal, ha sido el uso de la democracia en nombre de los intereses del capital. Entonces, la pelea política hoy no es izquierda contra derecha, es privado contra público. Y como la imagen pública está tan desgastada por años de corrupción de todos los espectros políticos, la confianza en el poder público es muy baja. Si nosotros no trabajamos en reivindicar la confianza en los sistemas públicos, claramente las ideas anarcocapitalistas, anarcocomunitaristas, libertarias, suenan cada vez más tentadoras. Porque, a ver, la excusa número uno del mexicano para no pagar impuestos, ¿cuál es? Ah, pues es que yo pago impuestos y se lo roban. Si yo viviera en Suecia, pagaría impuestos. Es lo que dice cualquier persona ligeramente educada sobre el tema te dice que no paga impuestos y no le duele porque cree que se lo roban. Entonces, tenemos que reconstruir la confianza en las instituciones públicas porque si no, la alternativa, un radical de derecha es para México, tétrica, tétrica. Diego, te agradezco mucho esta conversación. Espero que regreses muchas veces al octágono porque es un gusto. Siempre que me lo permita mi agenda, la verdad es que es un gusto igualmente. Muchas gracias, Diego. Nos vamos, pero les recordamos que ya somos más de un millón en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse ustedes también para que seamos dos y tres y cuatro y nos puedan seguir mucho más fácil que por televisión en cualquier dispositivo móvil, teléfono, celular, computadora, iPad, ya saben. Suscríbanse a La Octava y bueno, los dejo con Rubén Luengas quien tiene, como siempre, toda la información en contexto. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!